¡Juguetes fantásticos! ¡Ay, Adrien, Adrien! ¡Cómo me gustas! Con tus ojos verdes como... Como el pasto y tu cabello dorado como los rayos del sol. ¡Ay, Adrien, Adrien! ¿Cómo le haré para que puedas hacerme caso? ¡Ya sé! Le compondré una canción a Adrien, porque yo soy una perfecta cantante. ¡Adrien, Adrien, bello Adrien! ¡Te amo, te amo! ¡Siempre te he amado! ¡Eres perfecto con tu cabello dorado! Es la canción perfecta para declararle mi amor a Adrien, porque es tan... Melodiosa y mi voz tan afinada. Mañana mismo se la presentaré a Adrien en la escuela. Ah, ya saben cómo es mi papá. Tal vez no me deje ir. ¿Ni un ratito? No, no creo. Pero será muy rápido. ¿No lo puedes convencer? No, no creo. ¡Hola, Adrien! Ah, hola. ¿Otra vez ella por aquí? ¿Qué hace aquí? Eh, ni idea. Es que la otra vez que estuvo por aquí, las cosas no resultaron bien. Tienes razón, ella es muy mentirosa. Sí, y siempre quiere quedar bien con todos. Tal vez ya cambió y ya es más agradable. No lo creo, Adrien. No, ni yo tampoco. Creo que esta vez te equivocas, amigo. Vamos, chicos. Démosle otra oportunidad. Ay, mírala ahora. Se nos hace tarde. Ni siquiera viste tu reloj. Este... Ay, ya lía. Ojalá hubieras podido venir, amigo. Sí, Adrien. Tal vez para la próxima. Bye. Que les vaya muy bien, amigos. Hasta que por fin se fueron. ¿Qué? Ah, no, nada. Es que necesitaba hablar contigo. ¿Qué pasa, Laila? Es que quería decirte que... Que tome clases de canto en una famosa escuela de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, y te compuse una canción. ¿A mí? Pero... Te la interpretaré ahora mismo. Adrien, Adrien, bello Adrien. Te amo, te amo. Siempre te he amado. Eres perfecto con tu cabello dorado. ¿Qué te pareció, Adrien? Pues está... Bonita. ¿De verdad te gustó? Sí, es melodiosa. Ay, lo mismo dije yo. Sí, bueno... Me tengo que ir. Espera un momento. No me has dicho qué opinas de la canción. ¿Qué? Pero ya te dije que es muy melodiosa y... Tu voz está muy afinada. Ay, gracias, Adrien. Pero no me refiero a eso, Bobito. Me refiero a lo que dice la canción. Ah, este... ¿Lo que dice? Sí. Pues creo que rima muy bien. No, Adrien. Me refiero a la declaración de amor tan romántica que te acabo de hacer. Ah, bueno, es que yo... ¿Tú qué, bello Adrien? Yo, yo... Estoy muy ocupado. Eso no es problema, ya verás. Bueno, es que en realidad... Estoy saliendo con alguien. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Y cómo es que yo no lo sabía? Es que... Bueno, estoy siendo muy discreto. Lamento este malentendido, Laila. Espero que de verdad se lo crea. No, mi bello Adrien está saliendo con alguien que no soy yo. No lo puedo creer. No puede ser verdad. ¡Adrien! Según mis cálculos, Adrien siempre viene a esta hora al... Adrien no se ha salido de su rutina y no la he visto con ninguna chica. Mmm, ¿cuál me llevaré esta ocasión? En todo el tiempo que llevo espiando a Adrien, no he notado que... ¿Bueno? ¡Hola! ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Qué? ¡Ah, sí! Te veo mañana a la una. Sí, en Boulevard de Magén. Ok, bye. ¿Qué? ¿Mañana verá a alguien? Debe ser con quien está saliendo. ¡No, mi Adrien! Día 15. Adrien dijo que mañana saldrá con alguien. Hasta el momento no ha salido con ninguna chica y no ha estado tan ocupado. Creo que Adrien me ha estado mintiendo. En todos estos días que lo he estado siguiendo, no ha pasado nada de lo que me dijo. Pero mañana averiguaré todo. Espero que de verdad no me esté mintiendo mi bello Adrien. Muy bien, pues faltan cuatro horas para que llegue Adrien. Así que aquí esperaré. Ya solo faltan diez minutos para que... ¡Ahí está! Ahora solo falta ver con quién. Ay, creo que llegué muy temprano a la cita y... Adrien, gracias por venir. De verdad necesitaba hacer una sesión de fotos. Está bien, me gusta ayudar a un amigo. ¿Qué? ¿Con quién está? ¿Es una sesión de fotos? Me acercaré un poco. ¿Está bien esta pose? Uf, está perfecto. Mmm, qué raro. Ah, ¿qué pasa? Parece que hay alguien detrás de ti. Pues no hay nada. Tal vez mi lente está un poco sucio. Sí, puede ser. Uf, casi me ve mi bello Adrien. Gracias por ayudarme, Adrien. ¿De qué, amigo? No tienes nada que agradecerme. Bueno, menos mal que solo fue una sesión de fotos con un amigo. Espero que nos veamos más seguido. Parece que estás muy ocupado. En realidad no he estado nada ocupado. ¿En serio? Pensé que estabas saliendo con alguien. No, claro que no. Tú bien sabes que yo solo tengo ojos para Ladybug. Es cierto, se me olvidaba. ¿Qué? Adrien me mintió. Y sigue enamorado de esa Ladybug. Esto no se va a quedar así. Adrien me las va a pagar. Nadie le miente a Laila. Bueno, pues nos estamos mensajeando para salir. Sí, me parece muy bien. Cuando quieras. Nos vemos, Adrien. Adiós. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hay una emergencia. Esta vez me las va a pagar. De nuevo esta chica. No funciona que esté tan enojada. Utilizaré su odio para que pueda conseguirme los miráculos. No aguanto más sus mentiras. Esta vez me las va a pagar. ¿Con qué estás muy enojada? Sí. Yo te daré todos los poderes que necesitas para descargar tu enojo. Con tal de que me traiga los miráculos de Cat Noir. Sí. Dame los poderes. Dame los poderes. Ahora sí estoy lista para vengarme. Plaga a las garras. ¿Qué? ¿Adrien? ¿Adrien es... ¿Es Cat Noir? ¿Con qué robando, eh? Es que yo... Nada. Ahora mismo te llevaré a la estación de policía y... A ti te quería encontrar, Cat Noir. ¿Sí? Pulpina, ¿otra vez tú? Pero... Sí. Los Miraculous. Los Miraculous. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Acepto. Perfecto, mi bello Adrien. Digo, mi bello Cat. ¿Cat? ¿Estás aquí? Eh... Ahora, dame un beso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vulpina? ¿Cat? Ay, Ladybug, no te había visto. Mi Lady y yo... ¿Tú qué? Digo, Ladybug. ¿Ustedes dos están juntos? Pero... Sí, estamos juntos. Todo pasó demasiado rápido. Pero... Así es el amor, Ladybug. Lo que pasa es que... Que Cat Noir me acaba de dar la bienvenida a su equipo. ¿Qué? ¿Verdad, Adrien? ¿Cat Noir? Sí. Estaba pensando que no nos vendría mal un poco de apoyo. Pero... Es confiable, Ladybug. Ahora ocupa sus poderes para el bien. Está bien, si tú lo dices. Y bueno... ¿En dónde está la persona que estaba robando la florería? Pues... Ya lo tenía y... Y llegué yo a iluminar su vida. ¿Qué voy a hacer, Plach? ¡Ay, Adrien! ¡Sí, estás en un enredo! Nadie puede enterarse que soy Cat Noir. Pues... No le hubieras mentido desde un principio. Es que... No quería que se sintiera mal. Pues sí, Adrien. Pero... Sabes que no está bien mentir. Lo sé, lo sé. Pero no sabía que todo iba a terminar así. ¿Qué hago, Plach? ¡No tengo idea! ¿Quién te manda tantos mensajes? No lo sé. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es Volpina! Digo, Laila. Creo que ella está enojada. Iré a marcarle. Bueno, Laila. ¡Ay, Adrien! ¡Estás perdido! Lamentablemente, el ladrón escapó. Fue nuestra culpa. Llegamos tarde. Yo no llegué tarde. Bueno, nosotros. Esperemos que la próxima vez puedan llegar a tiempo. Aquí está el retrato hablado del rostro del ladrón. ¿Qué? ¡Es el mismo de la florería! ¿Ya había visto al ladrón? ¿Y por qué no lo había atrapado? Por estar embobado, oficial. Bueno, esperamos poder atraparlo pronto. Kat, ya van varias veces que Volpina nos acompaña y no hace nada. Es que está un poco cansada. Además, no han sido tantas. ¿Y el ladrón de la joyería? Es que tenía resfriado. ¿Y la fuga de agua que arreglamos? Se estaba recuperando. Sí, sí, del resfriado. Gatito. Ahora vengo. ¡Osh! Y siempre que estamos hablando, nos interrump... ¡Gatito! ¡Espera! ¡Osh! ¡Es que necesita mi atención! ¿Pero... ¿A cada rato? Es que así es ella. ¡Ay, Kat! ¡No sé qué le viste! Sí, ¿verdad? ¿Qué? Gatito, quiero un helado. Pero... ¡Ahora! ¿No estaba resfriada? ¿Qué? Este... Sí, sí, vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Ahora no escaparás, ladrón! ¡Ah! ¡Claro que sí lo haré! ¿Quieres ver? Ya llegamos, Ladybug. ¡Se está escapando de nuevo! ¡No! ¡Gatito, mira lo que hiciste! ¡Kat! ¡Kat, ven aquí! ¿Qué decías, ladrón? ¡No! Mi sueño de robar cada tienda de París se ha terminado. ¡Kat, me tiraste mi helado! ¡Ve a comprarme otro! ¡Pero Volpina! ¡Estamos en medio de un arresto! ¡No me importa! ¡Eres mi novio y haces lo que yo te diga! Este... Yo creo que mejor voy a entregar al ladrón. ¡Qué bueno! Porque eso se estaba poniendo muy incómodo. ¡Ve por mi helado! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! Estoy harto de que me trates así, de todos los problemas que tuvimos para atrapar a un simple ladrón. Pues entonces prepárate para que todo mundo sepa que eres Adrien. ¡No me importa! Prefiero que sepan que soy Adrien a ser tu novio. Entonces... ¿Todo bien? ¡Perfecto! Tú serás la primera en saber que... Que Laila está akumatizada y me ha estado manipulando para ser su novio. Sabía que había algo raro. Sí, pero... Es porque Kat Noir en realidad es... El akuma está en su celular. ¡No! ¡El celular! ¡Me las pagarán los dos! ¡Vamos, mi lady! Pequeño akuma, te libero del mal. ¡No! ¿Pero qué? ¿Lady Bog, Kat Noir? Ahora puedes decir que te salvé dos veces. ¿Qué? Pero si... Aquí tienes. Tu celular sufrió un poco. ¡Ay, no! Debo ir a buscar a Adrien. Tengo que hablar con ella y ser honesto. ¡Listo, mi nino! ¡Eres libre! Gracias, mi lady. ¿Y por qué te estaba sobornando? De algo que se enteró cuando estaba akumatizada. ¡Ay, Kat! ¡Juguetes fantásticos! ¡Adiós!